Iglesia de Mendoza Iglesia de Mendoza, con María ensanchamos nuestra tienda. Este es el lema con que queremos celebrar nuestra fiesta diosesana 2023, aquí. ¿Dónde? En el Parque Metropolitano de Maipú. Una alegría poder juntarnos, reunirnos. ¿Quiénes? Niños, jóvenes, familias, venís con tu grupo, con tu parroquia. Queremos justamente que esto sea una celebración, una jornada de festejo. A partir de las 13 horas va a estar el paseo de los carismas, movimientos, organismos, asociaciones, para ir conociendo la riqueza de nuestra Iglesia de Mendoza. Por otro lado, la carpa de adoración eucarística, con momentos para niños, para jóvenes, para familia. El espacio de reconciliación, donde estarán los sacerdotes ofreciendo el sacramento de la reconciliación. Y a partir de las 15.30, el momento artístico. Arrancamos con los chimenos, pum, para arriba. Y después, toco para Dios, que quiere acompañar e inyectarnos esta alegría de la fe, de vivir nuestra fe. Ensanchando la carpa, cebrando a María como patrona de nuestra Iglesia de Mendoza. A 17.30 tendremos la animación y a las 18 horas culminamos con la misa. No te lo pierdas, te esperamos. No te lo pierdas, te esperamos. Gracias por ver el video.